Gracias, quiero darte por amarme Gracias, quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Gracias, quiero darte por amarme Gracias Gracias, quiero darte por amarme 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 ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas, perdón? Gracias mi Señor Jesús Gracias Padre amado Porque sé que tú estás escuchando nuestras súplicas Porque sabes que salen dentro de nuestro corazón De lo más profundo Queremos pedirte perdón Por los que no te conocen Por los que no te aman Perdón Señor, perdón Queremos colocar también mis hermanos A nuestros amigos Y también a nuestros enemigos Porque ellos necesitan De mucha oración Ellos en este momento a lo mejor no conocen Cuán grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo Y vienen a refugiarse En cosas que no son agradables a Dios Padre Vamos a pedir por cada uno de ellos Vamos a pedir Que cada día Nuestro Señor Visite Cada alma Cada persona, cada hermano Que no lo conoce Y que pueda un día Y que pueda un día tener esa conversión Para el perdón de sus pecados Perdón Señor Perdón por nuestras ofensas Perdón por nuestros pecados Perdón Señor Por haberte abandonado tantos años Y aún así Te sigo abandonando Señor Perdón Padre Perdón En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Expiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Anega el mundo entero Y derrámate sobre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor Tu voluntad en la tierra Como en el cielo No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió al cielo Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida del mundo futuro Amén Padre amado Quiero ofrecerte Esta decena Quiero colocarte Padre celestial Los que en este momento Están agonizando Quiero colocarte Al esposo de Doña Paquita Que falleció este día Para que tu Señor Le hayas perdonado Todos sus pecados Y lo lleves a gozar De la vida eterna Te pido por los que están Agonizando Y que van a fallecer Para que tengas misericordia De cada uno de ellos Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia En nosotros Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias mi Señor Jesús, queremos ofrecerte esta decena, pidiendo por todos los enfermos. Te colocamos a Carlos Israel, te coloco su mente, su mirada, sus pensamientos. Te pido Señor, sanidad total de su mente, de su cuerpo y de su alma Señor. Que pronto pase todo lo que él está sufriendo junto a su Hijo y a todo su alrededor, todo su entorno Señor. Nosotros siempre Señor, estamos esperando tu voluntad Señor. Y sabemos Padre Celestial que tú día a día estás obrando en él y seguirás obrando. Que todo, todo Señor, sea para darte la honra y la gloria, solo a ti mi Señor. Porque eras el único Señor en el que nosotros tenemos fe, confianza. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias por tu misericordia. Gracias Padre Celestial. Porque no importa lo que nosotros hagamos mis hermanos, Dios siempre nos perdona. Si tú, mi hermano, mi hermana, estás deseando volver a Dios, a Cristo Jesús, y hay algo que te impide volver a Él, te digo, busca el confesionario como un día lo hice yo, cuando también tenía miedo, confiésate y vuelve a Él. Él no te juzgará, solamente perdonará, te amará, te abrazará, te dará esa paz que tanto necesita. Así como yo, mis hermanos, lloraba, como dicen, con mis lágrimas, llenaba un vaso, y Él solo me abrazaba y me decía, esperado muchos años por ti, ahora mis hermanos, yo digo, Señor, ¿por qué no escuché tu llamado antes? Pero los tiempos de Dios son perfectos, mis hermanos, tal vez en ese tiempo no hubiera llegado hasta este momento de sentir tan grande su amor, su presencia, de saber que Él está vivo y que camina junto con cada uno de nosotros. Dios que en ningún momento me abandona, que solamente yo le digo, Jesús, 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 ilumina mi vida, mi alma, mi mente, haz que pueda servirte, haz que pueda cambiar lo que no es agradable a ti. Y a veces, mi hermano, hasta me río de mí misma y digo yo, este es el Señor el que está haciendo esa transformación, ese pequeño cambio en mi vida. Porque no es fácil, mis hermanos, podemos pasar 10, 15, 20 años, toda una vida para poder cambiar, pero no importa, cada día es un nuevo amanecer, el sol sale para todos, y cómo no va a salir para cada uno de nosotros, mis hermanos, con esa alegría que nosotros nos levantamos al saber que nuestro primer pensamiento ya no son nuestros hijos, porque sabemos que Él los cuida. Nuestro primer pensamiento es Cristo Jesús, nuestra Madre Santísima. En donde nosotros al Padre le decimos gracias, Señor, porque nos permitiste un día más de vida. Y estamos con esa alegría dentro de nuestro corazón que no nos cabe, mis hermanos. Aún con algún problema, con enfermedades, si yo le dijera toda la cantidad de enfermedades se admiraran, y me siento para la gloria de Dios bien. No le voy a decir que hay momentos que me desespero, claro que sí, claro que sí, como cualquiera de nosotros. Pero luego viene la paz a mi corazón, máxime, cuando el Señor me recuerda las palabras que están abajo de esta imagen. Jesús en ti confío. En ese momento me dice, no estás confiando en mí, no te preocupes, que todo, todo estará bien. Y así es, mis hermanos, así es. Así es de que no nos preocupemos solamente, abramos nuestro corazón para Cristo Jesús, por todo lo que Él obra, por romper cada cadena, mis hermanos, cada atadura que el enemigo a veces quiere. Pero no puede, mis hermanos, no puede, porque nosotros estamos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y por medio de esa sangre nosotros somos liberados y sanados completamente, somos de Cristo Jesús y de nadie más. Amén. Por eso yo le doy gloria a Dios, lo alabo y lo bendigo, lo glorifico, porque en todo momento, mis hermanos, Cristo Jesús está con nosotros y rompe toda cadena del maligno. Amén, amén y amén. Gracias, mi Señor Jesús, gracias por cuidarnos, por protegernos, por amarnos, por habernos llamado, Señor, a través de esta coronía de la Divina Misericordia, Señor. A través de poder nosotros escudriñar, mis hermanos, que es lo que hay dentro de ese corazón inmaculado, que solamente es amor y perdón. Es lo único, mis hermanos, y mucho más, ¿verdad? Pero lo más que nosotros necesitamos, como decimos, es el perdón de nuestros pecados, porque somos humanos, el único que nunca pecó fue Cristo Jesús. Y cuando Dios, nos volvemos a Él y Él nos perdona, nos llena de mucho amor. Ese amor incondicional, ese amor que te despierta en la madrugada y que tú sientes que eres una niña tierna en sus brazos, un niño recién nacido que su padre está arrullándole. Qué maravilloso es sentir ese abrazo de papito Jesús. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias por derramar tu amor en cada uno de tus hijos. A esta hora, a las tres de la tarde, que tú le dijiste a Santa Faustina, pide, pide y se te dará, siempre y cuando sea para nuestro bien, mis hermanos, porque hay cosas que no nos convienen, que el Señor tiene algo mejor preparado para nosotros. Amén. Y a través de esta decena vamos a colocar la fundación divina misericordia. Vamos a pedir por este segundo proyecto 2021. En donde Jesús está obrando. Sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Sabemos, mis hermanos, que cuando Dios fija la mirada en ti y en cada uno de nosotros, Él, ya nosotros no somos, como dicen nosotros los que actuamos, sino que Él es el que actúa, el que nos toma de la mano. Y no hay quien pueda destruir esta obra. 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 Como decimos, como decimos, hecho, hecho, hecho completamente. Es otra palabra que les quiero dar a conocer, pero es la verdad. Él te dice, Él te dice, Él te dice, Él te dice, vas a ir aquí y ahí irás siempre y cuando tú lo desees y ese sea el anhelo que has tenido. Él no te va a forzar. Él no te va a forzar. Simple y sencillamente te hace un llamado. Allá cada uno de nosotros, mis hermanos, si lo aceptamos o no. Es bueno, es bueno, es maravilloso, es lo mejor que puede haber, aceptar su llamado. Pueden haber muchas pruebas, pero siempre, siempre salimos victoriosos. Porque Cristo Jesús es nuestra roca. Cristo Jesús es el que camina con nosotros y que no hay barrera, mis hermanos, que Él no pueda vencer. Amén. Padre eterno, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero gracias mi Señor Jesús y queremos ofrecerte esta quinta decena por cada hermano que en este momento está conectado por los que se van a conectar posteriormente vamos a pedirle al Padre que está en los cielos vamos a implorar que derrame su misericordia por su santidad Francisco I por el Papa Emérito Benedicto XVI por todos los sacerdotes yáconos, seminaristas religiosas laicos consagrados predicadores, misioneros por ti mi hermano por tu vida espiritual por nuestra vida espiritual y personal para que cada día mis hermanos nosotros podamos llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo y poder decirle aquí estoy Señor haz de mí lo que tú quieras aquí estoy para hacer tu voluntad y no la mía dice el Señor que hay muchas piedras en el camino pero no hay de qué preocuparse a ustedes los mando dice el Señor de dos en dos y van a predicar mi palabra dice el Señor hay tiempo para prepararse hay mucho tiempo por lo tanto dice el próximo viaje será de muchas conversiones de muchas conversiones a través de la iglesia a través de los hogares este año será diferente porque están acatando mi voluntad y no la de ustedes gracias Señor gracias Padre amado que la gloria siempre sea para ti mi Señor Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. El Señor está muy feliz. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, sentí confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden, mis hermanos, de suscribirse al canal. Ahí les dejé el link, ¿verdad? Así es de que si pueden suscribirse, háganlo. Necesitamos, necesitamos esos mil suscriptores para poder transmitir en vivo la coronilla, el Santo Rosario, prédicas. Y así lo podemos hacer en vivo, mis hermanos. Recuerden de que estamos en tiempos difíciles, tiempos de prueba, en los últimos tiempos. Y necesitamos volver a Cristo Jesús. Necesitamos llevarle almas a Él, para que un día podamos gozar de su reino, mis hermanos. Todos, 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 anhelamos que el día que cerremos nuestros ojos, al abrirlos nuevamente, podamos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Los espero mañana. Un saludo muy especial para todos los que, por primera vez, están en el Santo Rosario. Que Dios los bendiga. Paz y bien.